Niños, jóvenes y adultos participaron en la jornada dominical Barcelona sobre ruedas en la avenida Fuerzas Armadas donde se realizaron diversas actividades deportivas y culturales enmarcadas en el movimiento por la paz y la vida y de esa manera crear espacios de convivencia familiar. Es importante destacar que con este plan deportivo establecido por el gobierno regional y la alcaldía del municipio Simón Bolívar hasta la fecha han sido beneficiadas aproximadamente 25.000 personas de diversos sectores populares de Barcelona. Es una actividad que impulsa el deporte, son actividades que se realizan semanalmente que nos ayudan a combatir esa parte de lo que es la delincuencia, luchando por lo que es la paz del Estado, actividades deportivas, recreativas, culturales, estamos aquí todos los domingos. Podemos expresar nuestras expresiones de hacer ejercicio, como está viendo ahí, de hacer bailoterapia. Bueno, yo juego kickinball, ese es el juego que a mí me gusta y tengo mi equipo. Les expresamos eso todos los domingos venimos para acá para divertirnos, hacer ejercicio.